¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Conexionista Multiversos, bienvenidos a una nueva review de Dashing Model, la cual hace mucho tiempo que no vemos nada de esta marca y ya era hora chicos, ya era hora porque sí que ha sacado muchas cosas pero no le he entrado a nada de lo que ha sacado desde Bleach y bueno yo tengo las tres primeras figuras que sacaron de One Punch Man y han sacado la cuarta, en esta ocasión tenemos a Sonic el ninja más rápido del mundo y bueno veis lo que ha pasado, que me ha llegado un poco machacada la caja por todos lados, esto lo que tiene a veces Aliexpress y depende de la tienda que compres y demás pues bueno te puede llegar de una manera o de otra, esta ha llegado un poquito machacada ¿vale? Así que nada, cambiaré seguramente la tienda a la que os he puesto, también es la más económica, esto chicos suele pasar ¿vale? Cuando tú coges la tienda más económica muchas veces pasa, no siempre pero muchas veces pasa que donde más se rascan pasta es en ponerle una simple caja para protegerla, esta viene simplemente, ha venido la caja así ¿vale? Con protección así de aire, de estas de aire que hay y nada ya se ha venido ¿vale? Entonces pues un poquito golpea y demás, vamos a ver que no venga ningún desperfecto con la figura, pero bueno antes de empezar ya sabéis dejar un buen like, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos que vamos sacando, recordad mis redes sociales TikTok, Instagram, Facebook y mi canal de Telegram, Whatsapp, mis membresías ¿vale? Muchas gracias a todos los miembros del canal que ya estáis apoyando y bueno pues nada, la caja pues lo de siempre, una caja muy austera, con muy poco diseño, aquí totalmente muy normalita, detrás tenemos una imagen que está chula, pero es una caja muy muy austera, yo de verdad que parece del año 95, este estilo, aquí estas letras y tal, le daría una vuelta yo a esto, la sin model, ojalá que esto sí que lo mejoren, porque por ejemplo con las figuras de Bleach están muy muy bien y en este sin embargo en One Punch no se lo han currado, nada, bueno chicos vamos allá, vamos a abrirla y vamos a ver esta figura, bueno chicos pues aquí tenemos fuera de la caja a este Sonic ¿vale? de Dashing Model, la primera impresión que he tenido es un tanto extraña, creo que me falta un, me ha venido con algo de menos, creo que me ha venido con una espada de menos, con la espada larga pero con la espada corta no, al menos hay un agujero ¿vale? hay un hueco que se supone que tenía que haber algo, pero aquí no hay nada, con lo cual entiendo que pues me falta, me falta algo, lo pondré en comentarios seguramente en la tienda, pero bueno, la figura en sí, como la he visto, no está mal, o sea, el aspecto visual es bueno, lo que pasa que el plástico sí que lo he notado un pelín más bajo de calidad de lo que normalmente acostumbra Dashing Model y bueno, lo digo porque tengo aquí al lado otras figuras que sí que las he tocado, las he visto y tal y creo que es un pelín por debajo, un pelín por debajo de lo que estoy acostumbrado en Dashing Model, no sé, no sé qué tal, vamos a ver, poco a poco, cuando la manipule un poquito más saldré un poquito de dudas con ese respecto ¿no? pero bueno, de momento es lo que la primera impresión que he tenido ha sido esa ¿no? no puedo deciros otra cosa, no quiero mentiros y bueno, el rostro me gusta, me gusta bastante, lo que es el esculpido no está mal, vamos a verlo de cerca ¿vale? para que lo veáis vosotros también, que siempre me enrollo y luego no lo vemos de cerca, vamos a acercarnos, ahí estamos, no sé, el rostro me gusta mucho chicos, el rostro creo que está muy bien, capta muy bien la esencia del personaje, un personaje bueno, pues secundario pero bueno, un villano, pero que está bastante bien, o sea, lo estáis viendo y no está nada mal ¿vale? no está nada mal, vemos la ropita en negro, el cuerpo, bueno, parece que va a articular bastante bien eso lo vamos a poner a prueba luego y bueno, pues es muy sencilla la figura ¿vale? esto es lo que no me ha convencido mucho, el tipo de articulación que ha utilizado para los tobillos de bola esta bola un poquito extraña, que no me ha hecho gracia del todo, pero bueno la posibilidad tampoco es que sea muy buena, por lo menos así de primeras siempre que utilizan pies desnudos, como es este caso porque es verdad que no son desnudos, pero sí que tiene la forma ¿no? de pie, como si tuviera calcetín solo ¿no? entonces sí que es verdad que no es la posibilidad que tienes cuando, por ejemplo, tienes aquí por ejemplo, tengo aquí a Genos y tiene todo el zapato muy plano y es distinto, ya os digo se nota algo distinto chicos, la calidad, fijaros también en el rostro que es más mate este que este, no sé chicos hay algo que no me termina de gustar de esta figura vamos a ver si viéndola más en profundidad va ganando puntos bueno chicos, vamos a empezar con los accesorios puños cerrados y este rostro que me gusta mucho ojo, cuidado, lo que es el esculpido y el parecido con el anime es muy bueno, eso que vaya por delante siendo el más rápido del mundo, pues obviamente tiene que tener manos con palmas abiertas, o sea, palmas rectas y la verdad que le da un rollazo espectacular la cara también me gusta mucho con esa medio sonrisa aquí ya me va ganando la figura, me va ganando con estos detallitos es verdad que sigo pensando que el plástico ha bajado la calidad pero es verdad que el rostro es una pasada y este rostro medio con la sonrisa, de chulo que tiene, me gusta bastante bueno chicos, pues seguimos mejorando el tema de los rostros me encanta este ya de loco perdido, de te voy a matar te ataco y te mato, me encanta luego viene con estas manos para poder agarrar los shurikens y varios shurikens que están muy bien y ya os voy a confirmar que lo que me falta es la espada para enfundarla, vale me ha llegado la funda, pero no me ha llegado la espada que va adentro he intentado meterla larga y llega hasta aquí y veo que la forma de lo que me falta en el blister es exactamente pues esta parte así que no voy a poder poner la figura con la espada puesta atrás y eso es una faena gorda no me mola nada el que me haya pasado esto pero bueno, no sé si conseguiré que me lo envíen o veremos que hacemos bueno, pese a la frutada vamos a decir así de no tener la espada una vez desenfunda y la tienes así en mano con las manos de agarre y tal y le ponemos este rostro que me encanta este rostro me parece una pasada con el tapado a la boca vale, me gusta mucho es muy ninja o sea, ahora sí que está súper ninja me encanta bueno, he de decir que la figura me está gustando mucho me está gustando mucho creo que también el rollo de que esto sea alambrado vale, que puedas poner diferentes poses le da mucha, mucha animosidad a la figura te da vida y eso me gusta mucho chicos así que bueno no está tan mal la figura como pensaba al principio bueno y finalmente le tenemos con la cara de loco el pelo lo había cambiado antes pero fijaros como tiene el pelo más desmelenado es la otra el otro flequillo que te viene es un flequillo intercambiable que eso bueno, está bastante bien ahí veis el otro flequillo más serio y nada pues la verdad que la figura me ha gustado mucho al final quitando la faena esta de que me ha venido sin la espadita de momento a nivel visual y los rostros han hecho que la figura mejore mucho bueno, también comentar que viene con su base como todas las figuras de la Simmodel viene con una base y bueno le da para poder poner poses de correr y demás creo que viene muy bien el tenerla encima tiene brazo con doble articulación así que o triple mejor dicho muy muy bien para poder hacer poses distintas bueno chicos pues vamos a ver qué tal se mueve esta figura de Sonic lo primero es el cuello vamos a ver porque aquí el pelo sí que molesta un poco pero va a subir más o menos bien va a mirar hacia arriba bien hacia abajo va a mirar también bastante bien desplazamiento lateral de loco también tiene eso está bastante bien luego tenemos los brazos suben muy muy bien vemos que hacia arriba también puede subir bastante bien bueno hasta ahí podríamos leer bastante fácil hacia atrás también le cuesta un poquito mover está un poquito duro van las articulaciones luego tendríamos giro en el bíceps que también le cuesta mover doble articulación de codo bastante buena que ahí no le cuesta mover vale movemos la muñeca sin problemas hacia adelante y hacia atrás también sin problemas tenemos aquí una mariposa que no está nada mal a ver fijaos ahí la mariposa ahí está sacando mariposa ahí está bastante bien luego a ver si la puedo colocar bien ahí estamos qué tal aquí el ape crunch y la parte de la cintura qué tal bueno pues no está mal pero no podía estar mucho mejor está bastante tiesa vale está bastante tiesa atrás va a ir bastante bien vale desplazamiento lateral tiene pero bueno muy poquito vemos ahí cómo se mueve las piernas esto es algo chicos que creo que tiene que mejorar mucho la sin model porque fijaros no abre apenas o sea y es por por cómo está hecho esto no sé si hubieran acortado tampoco ganarían mucho ganarían un poquito tengo aquí la figura de Garou y Garou si os fijáis de Genos perdón tiene distinto esa parte tiene distinta esta parte pero sigue siendo un problema ¿por qué? porque tampoco abre mucho fijaros o sea esto es un tema de la figura no llega ni a los 90 grados y esta es peor esta no llega ni de coña a los 90 grados es una pena es verdad que si la subes así la giras sí que puede subir pero claro tienes que estar girando esta parte y ya no queda igual ¿vale? es verdad que estéticamente queda bien pero a nivel de articulación sí que molesta un poquito a la hora de mover y parece que es un problema de toda la línea hacia adelante va a hacer 90 grados sin problema hacia atrás bueno va a ir bien hasta que se choque con el culo doble articulación de rodilla hasta ahí ya os digo que está un poco duro todo aquí si tenemos giro en el muslo ¿vale? tenemos giro en el tobillo hacia abajo va a ir bastante bien hacia arriba bien la punta del pie también se va a mover bastante bien y en general unas articulaciones podríamos decir bueno normalitas normalitas pensaba que iban a ser mejores sinceramente bueno chicos vamos allá con el tamaño de la figura se cae se cae tiene un problema de estabilidad esta figura bastante serio o sea esto sí que es verdad que ya os digo el tema de los pies pues al final sí que afecta al tema de poder posarla bien las otras se posan bastante bien y esta hay que tener cuidado porque se va o para adelante o para atrás o para todos los lados hay que tener mucho cuidado me alegro de que veis estas cosas no las corto directamente lo veis la altura mide unos 15-16 centímetros de alto bueno 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 pues más alta que los dos más alto que Genos y más alto que Saitama quedan bien la colección mola a nivel visual está bastante bien pero chicos estoy un poco ahí un poco decepcionado y aquí la tenemos frente a la izquierda a Magneto de Marvel Legends y a la derecha al Joker de DC Multiverse una 7 pulgadas a la derecha 6 pulgadas a la izquierda y para que veáis cómo queda con las SH Figuarts que quizás es la comparativa más interesante por tema de anime a la derecha tendremos a Naruto Kurama Link Mode y a la izquierda tendríamos a Goku Super Saiyan legendario ambas pues de 6 pulgadas coleccionistas vamos allá con las conclusiones finales hace mucho tiempo que no tengo una figura que me decepcione tanto no no o sea en plan y es porque normalmente lo que cojo sé que me va a gustar 100% y bueno más arriba más abajo no suele tener este grado de desilusión que me ha dado esta figura o sea normalmente son figuras que están muy bien que a lo mejor son un pelín peores pero no me llegan a decepcionar esta sí me decepciona ¿por qué? primero por el tipo de plástico que lo rote un poquito peor que las anteriores versiones no sé si también es la percepción que la tengo un poco yo pues eso distorsionada después de tantísimas reviews de figuras de una calidad bastante buena entonces a lo mejor llevo tiempo sin hacer una review de Dashing Model y bueno pues a lo mejor yo me equivoco pero estoy tocando las de las otras y no me dan la sensación no me dan la misma sensación pero bueno al margen de eso ¿vale? que esto es algo más subjetivo lo que me ha también fastidiado es que venga sin la pieza ¿vale? eso también es subjetivo a mí me ha llegado sin una pieza ¿vale? que me fastidia pero luego chicos las articulaciones no puede ser no puede ser que una figura de un ninja que un ninja suele ser bastante pues atlético con poses muy dinámicas y demás venga con el rango tan pequeñito tan corto en cuanto a la apertura de split de las piernas me parece bastante triste y luego tampoco el pecho hace un buen trabajo hacia abajo entonces en cuanto a articulaciones para mí es un suspenso eso va a hacer que la figura baje mucho por el lado bueno de las cosas podríamos decir que los accesorios los rostros son una maravilla el parecido con el personaje es maravilloso o sea si vosotros queréis tener una figura de este personaje es muy buena a nivel a nivel visual es tremenda luego a nivel ejecución de tema de articulaciones y demás es donde baja la figura pero si solo la queréis porque oye que es bonita le cambia los rostros está chula ciertas poses le quedan bastante bien o sea sí que es verdad que tiene ese juego que por un lado es una figura re chulona pintona y a nivel visual muy bonita yo para ponerla en el display o sea no es para que yo coge la venda eso para empezar o sea no es una figura que diga yo va no la quiero si la quiero me gusta vale y creo que dentro de la colección es la más flojita de todas de hecho Garou se movía muchísimo mejor me acuerdo que Garou era una pasada y pensaba que iba a ser esta más o menos del nivel de Garou pero se ha quedado se ha quedado lejos así que mi nota va a ser de un 6,5 chicos yo creo de las notas más bajas que he dado últimamente y es por eso chicos que la sensación al final que me ha dejado ha sido agridulce y eso es una lástima me dejáis en comentarios que os ha parecido a vosotros vuestro veredicto sobre lo que habéis visto también si os ha gustado dejar un buen like suscribiros al canal darle a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos que vamos sacando recordad mis redes sociales TikTok, Instagram, Facebook mi canal de Telegram mi canal de Whatsapp y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias a los miembros por favor que se me olvidan no quiero vamos por Dios que Dios me me pille confesado gracias gracias a todos los miembros y nos vemos en un próximo vídeo hasta la vista coleccionistas y nos vemos en un próximo vídeo